¡A trabajar! ¡Chay! Todavía no podemos ir a trabajar. Pero bueno, le cuento en corto. Hasta el momento, oficialmente, tenemos alrededor de más de 5.000 confirmados, con COVID-19 y alrededor de 500 personas muertas por lo mismo. 500 familias enlutadas. Y si aplicamos el método sentinela que nos enseñó el subsecretario de Salud, López-Gatell, pues estaremos hablando entre 43.000 y 45.000 infectados por el COVID-19. Y si le agregamos la cifra negra, ¿quién sabe? Las pequeñas y medianas empresas están quebrando y estamos perdiendo empleo como el agua. Al final del año, habremos perdido miles o quizá un millón o más de empleos. Y necesitamos urgentemente infraestructura médica, insumos médicos, guantes, traje, pero de adevis, mascarillas de adevis. Necesitamos ventiladores. Estamos enfrentando una tragedia. Sí, esto es una emergencia nacional. No obstante, y con todo respeto, el señor presidente está más atento a las opiniones de un comediante, de una cantante o de un futbolista. Además, piensa que nadie puede tener opinión propia, que si alguien difiere o ejerce el sagrado derecho de sentir como él le llama, entonces es parte de un complot o la mafia del poder o los conservas. A ver, no, 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 eso no puede ser. Además, aseguró que íbamos a adelantar el proceso de revocación en lugar del 2022 al 2021. Se está pensando en elecciones, está pensando en su proyecto personal en lugar de los mexicanos. Hoy, en el epicentro de la agenda nacional, solamente deben de estar la salud de las mexicanas y los mexicanos y nuestra economía, cómo rescatarla, cómo impedir la hemorragia de los empleos. Solamente, exclusivamente, y no elecciones, evidentemente. Pero, ¿sabe qué? Tenemos una resiliencia única en el mundo. Vamos a prevalecer pese a lo que pese. Así se lo cuento en corto. Si te gusta este video, compártelo, compártelo. Si no te gusta, pues compártelo. Pero no te quedes indiferente. Suscríbete aquí, pícale la campanita acá. Y aquí abajo, cuéntamelo. ¡Toto! ¡Toto!